Las ovejas pastan en los alrededores de Pompeya para ayudar a mantener las zonas verdes del antiguo sitio arqueológico de manera rentable. El proyecto de nueve meses de duración se inició el 24 de noviembre del año pasado. Unas 150 ovejas se alimentan de hierbas cerca de las ruinas, en una zona no excavada. De esta manera, se evita el crecimiento de hierbas añinas y se mantiene el suelo fertilizado de forma natural. Es como regresar a las técnicas antiguas y coexistir con el paisaje, dijo el director del sitio. A veces, innovar significa regresar a nuestras raíces. Pompeya, una ciudad romana destruida por la erupción del Monte Versubio en 79 d.C., es una superestrella en la galaxia de sitios turísticos italianos. En 2019, el año anterior a la pandemia de COVID-19, atrajo a cuatro millones de visitantes. Las excavaciones arqueológicas en las ruinas de Pompeya han sacado a luz descubrimientos asombrosos en los últimos años y hay amplios sectores aún sin excavar. Rosalba Ruiz, Associated Press.